hola yo soy ara y te estaré ayudando con la solución de este nivel del juego brain test 4 la respuesta de este nivel es 8 porque todas las rebanadas están cubiertas de vainilla aunque algunas tienen chocolate muchas gracias por elegir mi vídeo por favor suscríbete a mi canal deja tus comentarios y regálale un me gusta a este vídeo adiós y